Última hora sale la verdad a la luz, Alexandra Rosaldo confirma separación de Eugenio Derbez, información de último minuto, esto es lo que pasa, por fin Alexandra Rosaldo revela la verdad, y Mona Evidente también, a tan solo una semana de que se estrenará la nueva temporada de viaje con los Derbez, Mona Evidente lanzó una fuerte predicción para la famosa dinastía, y es que asegura que Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo podrían separarse en los próximos meses, vuelven a ser la temporada, pero ahora sí, veo que los que se divorcian son Eugenio y Alexandra, señaló Mona Evidente afirmando que viene un próximo divorcio en cuenta en la familia Derbez, después de que Aislin se divorciara de Mauricio Oshman por los problemas que tenían, ahí en la temporada de viaje con los Derbez, cuando acabó con su matrimonio, ahora Mona Evidente ha revelado la verdad, pues dice que no hay más, y que la verdad, viene otro divorcio, esto fue lo que ella también comentó al respecto, los que se vienen separando son Eugenio Derbez y Alexandra, después de la temporada, ¿por qué? porque no pueden, yo creo que son demasiadas las energías y los egos de todos juntos, que esto va a acabar mal, dijo señalando que mientras ella regresara a México, él se quedará en Los Ángeles, pues se van a separar, porque ella hará una gira aquí en la Ciudad de México, con su grupo Sentidos Opuestos, y por supuesto Eugenio Derbez se quedará a vivir en Los Ángeles, para realizar más películas o a ver qué se le ocurre, sin embargo, los rumores cada vez son más fuertes, y es que pueden separarse Alexandra y Eugenio Derbez, como lo que pasó con Aislin, pues no supo en verdad la presión de un matrimonio, no sé a qué hacer en su casa, y siempre tenía todo cochino, los fans criticaron a Aislin, de que no podía mantener una relación con Mauricio Oshman, por eso es que se separaron, y ahora comentan que Alexandra y Eugenio se encuentran separados, ya no aguantan más, no puede ser, comentan a través de las redes sociales quienes están filtrando la verdad, ahora de lo sucedido, nosotros estaremos al pendiente, qué es lo que pasará, si es que esas series de viaje con los Derbez se están arruinando familias, porque solamente empiezan con el reality, haciendo puras tonterías, y diciendo groserías en los realities, por lo que el público y a la gente no le está gustando como Eugenio Derbez, está manejando ahora ese reality show, pues sabemos, y muchos culpan a Eugenio, de que él fue culpable del rompimiento de Aislin Derbez con Mauricio Oshman, pues los obligó a ir a de viaje con los Derbez, mientras tanto, sabemos que Mauricio ya está estrenando novia, una Miss México, Miss Honora, así es, Paulina es la nueva novia de Mauricio Oshman, y está tan emocionado, que él lo divulgó a través de las redes sociales, sin embargo Aislin no logró soportar la verdad, pues Mauricio dijo que su novia Paulina era una mujer de verdad, y que no se enojaba con nada, sentía paz con ella, pues inclusive se fueron a Los Cabos San Lucas a pasar un gran momento, parece ser que ahora Aislin se quedó sin nombre y sin esposo por su mal genio, ahora esperaremos que pasará con Alexandra y Eugenio, ellos también van a romper su romance, estaremos al pendiente mientras te suscribes a nuestro canal, hola soy la Feli, presiona la campanita porque en diario tenemos contenido exclusivo, Te estás perdiendo de nuestro nuevo canal, suscríbete a Chisme Express TV, rápido a suscribirte, tenemos lo último en noticias y chismes, sin censura, solo para ti, tenemos, Tony Costa acepta que es gay y a veces se viste de mujer, Adamari López saca sus maletas y se va de su casa, Tony Costa acepta que es gay y que a veces se viste de mujer, me siento empoderada cuando lo hago, video y momento exacto cuando lo hace, también se destapa la verdad, ex de Adamari López, Luis Fonsi revela toda la verdad, vergonzoso secreto de Tony Costa, por favor suscríbete a tu canal favorito Chisme Express TV, que tenemos lo último en noticias.